¡Buenas noches, Raymond y sus amigos! ¡Buenas noches, Raymond y sus amigos! ¡Buenas noches, Raymond y sus amigos! Eso estaba chévere. Bueno, yo me acuerdo que cuando hacían los parisitos de marquesina, ¿ustedes se acuerdan? Que cogían pencas de palma y tapaban la marquesina. Entonces, en las rejas. ¿Tú viste esos paris, verdad? El de Yoki lo ponían encima de la lavadora. Allí, porque la lavadora estaba en la marquesina. Entonces, yo no sé por qué las nenas se sentaban a un lado y los nenes al otro lado. Y los papás afuera esperando para que salieran a las 9 o 10 de la noche, había que recoger. Entonces, a mí eso, una cosa que yo no entendía era cuando tú ibas a sacar a alguien a bailar, que llevabas toda la noche pensando, la saco o no la saco, la saco o no la saco, la saco o no la saco. Cuando ibas a sacarla a bailar, te decían, no, gracias, estoy mirando. Es como, y todos tus panas, ¡ah, papá, papá! Entonces, como si fuera una tienda, tú regresas y decías, no, que ella está mirando. Y venía otro, la sacaba a bailar y bailaba. Tú loco por bailar, por bailar un bolero. Y tú venías, el bolero era, mira, pegadito, despegadito ahí, con las nalguitas para atrás, con las nalguitas. Sí, porque no te dejaban pegarte, decían, ¡eh, eh, eh! Poco a poco, ¿verdad? Uno iba, ahí, ahí, ahí. Y no te pasaba que siempre que empezaba a bailar un bolero, cambiaba la música a rock y te echababa o se acababa la canción. Se acababa la canción y te metían una salsa y tú sin saber bailar salsa. Tenías que decirle, bueno, hasta ahí llegamos. Yo me acuerdo cuando uno hablaba con la Jeva, era el teléfono en el pasillo, en una mesita de teléfono, que eso ya no lo venden. Un solo teléfono en el pasillo para ti y tus hermanas. Había que pelear, discutir. ¡Cuelga ya! Entonces, cuando te decían, tengo una Jeva para una cita ciega. Y tú no la veías hasta ese día. Ahora no. Ahora tú la googleas, la chequeas, la ves por Instagram, la ves por Twitter. Ya las citas a ciega. Bueno, las citas a ciega volvieron otra vez. Sí, porque tenemos las mascarillas. Ya tú no sabes, tú no ves a nadie. Así que, bueno, nosotros venimos aquí a disfrutar, a pasarla bien esta noche, a reír con todos los personajes. Así que arrancamos con nuestro hashtag de la noche. Muy buenas noches, buenas noches a todos. Buenas noches, Raymond. Buenas noches. Ya que estamos hablando de este mood de relaciones, ¿verdad? De cuando conocimos a esa persona especial, pues el hashtag de esta noche es, cuando conocí. Para que nos cuenten esas historias de cuando conocieron a su otra mitad. ¿Qué tú crees? Eso está perfecto. Ya pueden participar, pueden entrar. Y nosotros tenemos ya aquí alguien en el público que entró. Mira, una chica con un letrerito por aquí que quiere saludar a alguien. Mira, dice, hola, Gira. ¿Qué pasó? No consiguió boleto. No consiguió boleto. Pero bueno, Quique Ponchame y el público. Mírale, gírale. Hola, Gira. Hola, Gira. Arrancamos, Gira, ¿ok? Así que a disfrutar de Raymond y sus amigos. Gato encerrado. Muy buenas noches y bienvenidos a Gato encerrado. Y como de costumbre vamos a enviarle este mensaje para compartirlo con nuestro público. Dice, que viva la vida, que siga las fiestas. La mano, la cintura, que así es que va esta. Y una multa de 250 dólares al intérprete de este mensaje. Un tal W, el sobreviviente, que me enteré que nunca dejó de hablar a Yandel. Ya le llegará la multa. Y pero ese es otro caso. Habiendo dicho esto, vamos a ver de qué trata el caso. De hoy. Mire, mire, doctora, este tipo, doctora, es un chota, doctora, es un chota. Doctora, si hace las cosas bien, no lo choteo. Gato encerrado. Buenas noches, buenas noches. Bienvenido, dígame su nombre y el motivo o la razón de su demanda. Mire, doctora, mire, mi nombre es... Vamos a empezar bien. Esto es una corte. Eso de mire, 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 mire. Vamos a... ¿Ok? Con más respeto. Mire, doctora... Mira, déjale, déjale el mire, déjale el mire. Mi nombre es Blevida, Eduardo Blevida, yo soy dueño de un negocio, bien querido en mi pueblo, doctora, bien querido. Muy bien, yo soy la doctora Apolo, Apolo me dice, muy querida por las multas que doy, así que te voy a empujar una de 250 dólares. Pero mire... ¿Por qué es la que tengo a récord Guinness aquí? A ver, ¿cómo te quedó al ojo? Mire, 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 doctora, yo soy, como le dije, Blevida, Eduardo Blevida, soy el dueño de este lugar donde nosotros le rayamos el plátano, le freímos la capurria, un chinchorro barrio. Chinchorro. Chinchorro es el negocio. El negocio. Un negocio es un chinchorro, digo, para lo que quiero entender el caso. Sí, sí. ¿Tiene un chinchorro? Un chinchorro. Ok, continúe. ¿Cómo se llama? Se llama la estrella latina Chinchorro Barangre, doctora. Es una tremenda porquería, doctora, eso es la más porquería que yo he visto. ¿Tú quieres pereza? ¿Tú quieres acortar? Lo que pasa es que tú, tú, mira. Lo que pasa es que este era mesero, este era mesero que trabaja mis chinchorros y después que yo me monté un chinchorro frente, doctora, y eso, eso no se hace, mire. No se hace, doctora. A mí, a mí, a mí de verdad que... Dios, realizando este segmento. Y nunca he visto una garnatada, una bofetada, entonces, ¿cómo que se van a dar? Y aquí nadie se da, nadie se toca, nadie se toca, ¡ah, bah, bah! Los estúpidos imbéciles que son. Oye, ¿yo cómo que he ido a ese negocio? Pero, ¿cómo sí, doctora? ¿Cómo que, mire, cómo sí? No, no, que yo... Que yo he oído, que yo he oído de ese negocio, que hacen los fines de semana, que hacen dos por uno, las muchachas bailan, montan la... Estás famoso, estás bien famoso. Mire, mire, doctora, pues gracias por haber oído de mi negocio, doctora, gracias. Ok, 500 dólares de multa por insinuar a la justicia. Bueno, llevamos la mitad del caso y todavía no me han dicho absolutamente nada. Mire, doctora, mire, lo que pasa es que yo lo que sigo es que le cierren el negocio al inverbe este que está aquí, porque este caballero que está aquí empezó a decir embustes del negocio mío, del chinchorro mío, para que me lo cerraran. Y yo lo que quiero es... Todas las ratas he dicho. Y todo es por las ratas del chinchorro al frente, que este caballero que está aquí, la rata... De hecho, un negocio, única, rata... Mire, 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 mire. Muy bien. Traté de darle, doctora. Lo sé, lo sé. Aquí estuviste un poco más agresivo. Me gustó esa parte para rating, para rating. ¿Cómo se llama el otro negocio? El otro negocio, doctora, yo soy bien original. Yo lo puse al frente de su negocio. Así que se llama el negocio de al frente Bar & Grill en Coacín. Mire, doctora, permiso. No saben el nombre del negocio. Se llama el chinchorro al frente. Así que se llama. Pero le puse a ver el grifo así porque él quería tener el guía ese. Pues yo también se lo pongo. Yo también se lo pongo. Mire, este tipo lo que pasa es que es un envidioso porque como él sabe que el negocio mío se llena más. Se llena más. Se llena de cucarachas. Bueno, se llena de cucarachas. Se podría hacer cucarachas, pero las cucarachas de negocio me van a comer el mío. ¿Tú quieres más pelea? Está, 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 está. Vamos a hacer algo. Discutan detrás. No tienen ni que moverse al frente porque no se van a dar. Discutan de ahí. Yo, yo vendo más que él, doctora, yo vendo más que él. Miren, miren, miren. Ahí le di, ahí le di, doctora, le di. Claro, lo que vende son pastillas para la viajera después de hacer retortijones que te da de esa comida. Pero por lo menos comen en mi negocio. El tuyo no come. Ni la cucaracha ni la rata come el tuyo. Yo come el mío por lo menos. ¿Cómo tú vas a hacer? Se está equivocando. Miren, doctora, ¿sabes qué? Vamos a dejarle esto aquí, yo. ¿Por? Ajá. Yo pienso que el país está pasando por unas cosas muy fuertes y él es mi vecino, es mi colega. Es el negocio al frente. Pero es el negocio del frente al medio. Tienen dos negocios que por ahora están abiertos, que están funcionando. Por eso yo digo que, hermano, pues vamos a arreglar las cosas entonces, yo. Ok, pues si arreglamos las cosas, pues nada, dejamos el programa aquí, dejamos el cemento aquí y ya está solucionado el caso. Tú no eres un puerco. Gracias, hermano. Tú eres puerquísimo, mi chico. Eso es lo que tú eres. Eso eres un puerco porque ahí lo que es el proceso. Vamos a acomodarnos aquí. Dígame su... Yo creía que habíamos terminado con el caso antes de que se me duerma el guardia que está trabajando 24 horas. 24 horas en seguridad. No ha dormido nada. Acaba de salir del hipódromo. Ok, dígame. Vamos. Saludos, doctora. Mire, yo soy... Dígame su nombre. Yo soy de apellido Con. Mi primer nombre es Bebo. Bebo Con es mi nombre. ¿Qué sucede, doctora? Que este tipo es un injusto. Antes nosotros nos compartíamos los clientes, pero ahora él está haciendo todo mal. Ahora él, después de las 10 de la noche, sigue gente ahí comiendo. Sigue gente ahí pejeando. Eso es fuerte. Eso es ilegal después del toque de queda. Y tiene una de esas de refrigeramiento. Tú la abres, eso es una puerta para una discoteca por el pavo. Y yo dije, pero mira, tráeme un par de gente para acá también. Eso no se puede. Y además de eso, tiene los permisos. Es pirado. No, olvídate. No tengo los permisos, es pirado. Yo no necesito permiso de nadie. La madre mía me da permiso, la esposa mía me da permiso, hasta la doctora me da permiso. Yo te doy permiso. Ahí está, ahí está. Yo te doy este permiso de coger esta multa de mil dólares por todo lo que tiene esquivado. Esquivar la ley sofresco. Así que vamos a traer a una experta para que me diga cómo podemos solucionar este problema que viene brincando como cotorra del Caribe Hilton. ¡Oh, Dios mío! ¡Es muy bueno, señora! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya yo no sé si es psicóloga o bailarina, oye este. Doctora, gracias por invitarme por primera vez a su programa. Oiga, yo he estado muy pendiente a este caso. Mientras me daba unos palitos al frente en el chinchorro cuisin. ¡Eso mismo! Aunque debo admitir que la monchadera fue parte de la estrella latina chinchorro para el gris. Mira, ahí es que hay que se comer bueno, doctora. Un momentito, ¿cómo fue? Es promoción de este... 250 dólares la cuña televisiva por dar la promoción sin permiso. Doctora, usted me va a perdonar, pero no se me venga a hacer la tonta. Que en ese negocio hemos anguiado usted y yo y ahí era que se iba a arrancar a las pescosas con una tipa que la miró mal. Porque me pasó por él, me pudo, me vio el trago. Y eso es contagioso. ¿Qué pasó? Mire, la puso triste, doctora, usted. Doctora, déjeme decirle una cosa. Este tipo es una sabandija. Los chinchorros son medicinales, doctora. ¿Qué yo voy a hacer con Luisito y con Georgie que los tenía en tratamiento? Cada vez que cierran un chinchorro, doctora. A mí me bajan las lágrimas y no son del monte. ¿Usted qué sugiere? Porque he visto su Instagram y también le he visto los chinchorros. Inclusive este fin de semana estuve en uno. ¿Ya lo vi? Estuve por el área de Brocovis. Lo sé. Doctora. ¿Qué sugiere? Carl Rogers. Ah, yo me acuerdo, ya le compré un auto hace un tiempo. Doctora. ¿De la G-Doc? Exacto. Doctora, ese caballero murió en el 1987. Pero Carl Rogers no es el dueño de un dealer. Doctora, es un teórico, un psicólogo muy importante en la industria de lo que es la psicología y la salud mental. Bueno, pues estuvo aquí. ¿Cuándo, doctora? Hace dos semanas. Doctora, pues según Carl Rogers, cada persona que cierre un chinchorro merece que le caiga todo el peso de la ley. Ahí está. Ok, ¿y cómo usted llegó a la conclusión? Porque tengo estudios en psicología, en sociología, barraología, chinchorrología, permisología, yautías, sandías, sutielamía. ¿En conclusión? Hay que medicarlo. Gracias, Saltamontes. Hermosos. Doctora, si me lo permite, me está esperando un chor de tequila en la parte de atrás del backstage. Así que yo me voy a auto retirar. La veo pronto. Esta cada vez está más tarde. Bueno, decisión del caso. Te voy a cerrar tu negocio. Pero, 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 pero. Pero, pero, pero. Tu negocio también lo voy a cerrar. Toma, mire, 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 chota que eres. Estamos viviendo momentos difíciles con el COVID. Ustedes son vecinos choteándose, creando problemas. Así que, esa es la decisión. Estamos pasando momentos muy difíciles. Pórtese bien. Edúquese lo más que pueda. No insulte a nadie. Nunca. Así que, que Dios nos ampare y nos pueda confesar. Y que me los bendiga siempre. Y esto fue Gato Encerrado. Gato Encerrado.